¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios Palabra del Señor Mis queridos hermanos tenemos que ser discípulos del Señor verdaderos hijos de Dios que escuchamos, aceptamos vivimos y gozamos lo esencial del reino de Dios lo esencial de nuestra vida cristiana que es el amor a Dios y el amor al hermano como una unidad. El Señor Jesús nos invita a beber de su agua Él es la fuente y por lo tanto hoy beber en la fuente es beber lo esencial en la vida del discípulo que es el amor a Dios y al prójimo Es este amar con todo lo que somos y tenemos que nos hace ser parte viva del reino Es lo que nos mete al reino y nos hace gozar ser parte viva del reino Por eso mis queridos hermanos El Señor Jesús nos está diciendo que no basta conocer los mandamientos o el mandamiento principal ni basta saber muchas cosas de Dios mucha doctrina ni basta solo el ser bautizado o el ser sacerdote o obispo sino hay que amar Hijo de Dios cristiano verdadero es el que ama Por esto Jesús le dice al escriba No estás lejos del reino de Dios Es decir Ya conoces lo esencial Ahora métete al reino de Dios Métete al mar del amor de Dios Ama y haz el bien y no te conformes solo con saber Y recuerda Yo soy tu Dios Escúchame Sí Escuchemos al Señor nuestro Dios Mis queridos hermanos No basta estar cerca del reino de Dios Hay que estar dentro No basta estar cerca del mar de la gracia de Dios Hay que meternos al mar de la gracia de Dios Y la manera es amando Amando a Dios Y amando a nuestros hermanos El amor sea siempre nuestro ser Y nuestra vocación Y nuestra misión Bendiciones, paz y bien para todos